Este bizcocho lleva cuatro manzanas, muy fácil, económico y riquísimo. Comenzamos la receta. Pela tres manzanas y córtalas en láminas. Pon caramelo líquido en tu molde desmontable. Mi molde tiene un diámetro de 20 centímetros. Añade al caramelo dos cucharadas de mantequilla derretida. Cubre la base de tu molde con las láminas de manzana. Recalienta tu horno a 180 grados. Necesitas tres huevos. Media taza de azúcar, que son 100 gramos de azúcar. 200 mililitros de leche, que es un vaso de leche. Dos cucharadas de mantequilla derretida. Por último, una taza de harina leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla. Una cucharadita de levadura química royal. Añade otra manzana cortada en trocitos y una cucharadita de esencia de vainilla. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 180 grados 45 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.